Hoy es el Día Mundial Sin Alcohol, una jornada para concientizar sobre los daños que provoca el alcohol en nuestra psiquis, pero también en nuestro organismo, pero también un día para tener muy en cuenta el efecto que produce al momento de conducir, la responsabilidad que tenemos al momento de estar en el volante. Y por ese motivo, hoy, por el Día Mundial Sin Alcohol, hay una jornada de concientización en el peaje Hudson. Y está ahí Laura Mayocki. En el Día Mundial de Alcohol Cero, conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte de la Provincia y AUBASA, hacemos un operativo conjunto donde el eje fundamental son los controles en general al transporte, pero fundamentalmente alcoholemias a todos los conductores, tanto particulares como de carga en este caso, y también de automotor de pasajeros. Le pedimos toda la documentación típica que le dimos a los camiones y aparte se le hace el control de alcoholemia. Bueno, ¿qué paran? ¿Camiones, vehículos de gran porte, utilitarios, automovilistas? Automovilistas nosotros no. Camiones, ya sean N1, N2, N3, que es por el porte y la capacidad de carga, y pasajeros. Negativo, cero. Todo bien, excelente. Bien, ¿eh? Como responde. Chafer profesional, que tengas un buen día. ¿De dónde viene, caballero? Jefe de La Plata. ¿De la Plata de la destilería de Berizo y Ensenada? Sí. Bueno, cuéntenme qué le parecen estos controles. Es bárbaro, tiene que ser más seguido. Recién me lo acabaron de hacer, me dio 0,0. ¿Qué le parece? Bien, la verdad que bien. Me parece perfecto. Sí. Pero que sea general. O sea, ¿qué significa? A todos. Exactamente. Es la concientización, tomar en cuenta hacia dónde va la Argentina, que es a una política de alcohol cero, que es la recomendación de todos los organismos internacionales. Se está aplicando con mucha fuerza en la provincia de Buenos Aires y tiene vocación de extenderse a toda la República Argentina. En este caso, las políticas públicas, la modificación del plexo normativo en las legislaturas nacionales y provinciales, va a ser que en poco tiempo todos los que vayan al volante tienen que ser conductor designado. Esto quiere decir que tienen que tener alcohol cero en sangre.